Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a toda Costa Rica, porque a partir de este momento, pónganse comoditos en sus hogares, lo que estoy haciendo en este momento, porque damos inicio a un programa, hace que buena tarde, como siempre, con una buena actitud, con buena cocina, con excelentes presentadores, con buena coreografía, con buena cocina, ve a Gigi y Natti bailando, ve a Gigi y Natti bailando. ¡Ea, ea! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee! ¡Dele vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ee, ee, ee! ¡Oh! ¿Por qué? Porque hoy tiene mucho sabor este programa, bienvenidos y buenas tardes, Costa Rica, hermosa, Natalia, bienvenida a su programa, qué buena tarde. Bienvenido también a usted a su programa, Gigi, qué buena tarde, y a todos ustedes también, vea el pancito que Gigi les trae el día de hoy, para que usted tome café, disfrutando el día de hoy con nosotros, se la pase increíble y aprenda muchas recetas distintas. No puedo creer que hoy, en qué buena tarde, vamos a aprender a hacer los famosos cangrejitos, vea nada más qué delicia, no, no fuimos a comprarlos al supermercado. Que me quedan así de deliciosos y de hermosos. No, no fuimos a comprarlos a ningún lado, los hizo Candy. Candy, ¿en serio? Yo pensé que los había comprado. Candy va a enseñar a hacer el día de hoy los famosos croissants o los cangrejos, como los conocemos también popularmente. ¿Usted piensa que esto solo puede hacer un panadero profesional? Pues, hoy aprenda a hacerlos con Candy. Y además de eso, cuando los hace arreglados, mejor. Hoy, buenísimo. Así que bueno, hoy tenemos programazo para que no se lo pierdan. No se lo vaya a perder, invitados están para que ingresen a nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Qué Buena Tarde, tanto en Facebook como en Instagram. Y queremos que nos pongan una fotografía de lo que están comiendo ya, porque este es el momento en que están tomando café, se sentaron ya a cenar algunos, ya están haciendo lo que sea. Quiero ver fotografías de comida. ¿Qué es lo que está haciendo rico en casa? Antógenos usted también. ¿Sabe quién viene también más adelante? ¿Quién? Cristi Marín a pulsearla. ¿Con usted? Conmigo nada más. A ver si sale esa cita. Porque la niña Cristi dijo que me iba a traer una estrellita para mi frente porque yo me porto bien. Vamos a ver cómo nos va en esta, cómo es comportarse en una cita, pues bueno, seguimos en esta. A ver si terminamos la cita, ¿verdad? Oiga, esa novela está como la turca, ¿verdad? Exacto. Nadie sabe cómo va. El heredero, Gillo. ¿Cómo irá a pasar eso? Pero bueno. Le invito a su cocina. Hola, Candy. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Candy por acá ya está lista para enseñarnos a hacer estos cangrejos. ¿Verdad que sí, Candy? Todo listo, ya tenemos todo para empezar. ¿Es fácil o es difícil? Es fácil, nada más hacerlo paso a paso. Pues vamos a ver la lista de ingredientes para hacer estos cangrejos de inmediato acá en Qué Buena Tarde. Dice que para estos cangrejitos deliciosos que están pero apenas para hacer un sándwichito o para comérselos solitos, necesitamos cuatro tazas de harina, un tercio de taza de azúcar, necesitamos una cucharadita de sal, dice también que media taza de leche, dos huevitos, dice que necesitamos también una cucharada de levadura instantánea, una barra y media de mantequilla y eso es todo lo que... Ah, no, todavía falta por acá. Dice que para el relleno. Es lo que puedes rellenar. Ah, bueno. Las secciones que tenemos por ahí. Qué rico, bueno, huevo, jamón, lechuga, tomate, salsa, lo que la gente quiera por ahí para el relleno. Exacto. Así que bueno, Candy, manos a la obra para hacer esta deliciosa receta. Ahí lo que vamos a necesitar, como vieron en la lista de ingredientes, son cosas que tenemos en casa, nada más hay unas diferencias ahí que quería que veamos al inicio, porque es lo que marca la diferencia, Gillo, de que nos sepa o nos salga un ingrediente como el que está acá o un poquito más diferente, ¿verdad? Espectaculares. Que a veces la gente dice, es que no me sale igual. Bueno, puede ser, el proceso está bien, pero de repente el ingrediente no es el indicado. Entonces, aquí esta harina que tengo es lo que nosotros llamamos harina de fuerza. Es una harina que tiene más proteína. Sí se puede encontrar en el súper, ahí en mis redes sociales me pueden preguntar con gusto, pues, qué marca les puede funcionar. Pero aquí está, si usted usa lo que usamos para queques, no les va a quedar igual porque no tiene cómo trabajar bien. Entonces, la materia prima es súper importante. En un tazón, porque los vamos a hacer a mano, lo pueden hacer en batidora, no pasa nada. Vamos a poner el azúcar, la sal y vean que yo aquí no voy a poner mi levadura instantánea, leche tibia y todo ese proceso, porque este tipo de levadura no lo necesita. Ella trabaja directa en la harina. Si usted trabaja levadura seca, pues, evidentemente, ahí sí tenemos que hacer un proceso, pero si no es así, no se preocupe. Lo vamos a poner directo y vamos a mezclar esos secos. Si fuera en batidora, allí yo vamos a usar el gancho. Ok. Y si tiene la paleta, pues, esa. Y si tiene de mano, pues, usa la que tenga en casa. Ok. Pero este proceso de hacerlo a mano, la verdad es que es hasta relajante, es bonito. Bueno, y aparte que cuando tengamos ya esos cangrejitos, pues, bueno, nos vamos a sentir muy orgullosos también. Ah, sí, definitivamente. Vamos a poner el huevo o los huevos, que ahí lo que vamos a hacer es batirlos un poquito antes para que sea más fácil de mezclar. Entonces, aquí. La receta lleva mantequilla. Yo siempre digo, el resultado del producto va en función de los ingredientes que uses. Entonces, tratemos de mantener la mantequilla, porque la margarina de repente no me da ese nivel de frescura que necesito. Que sea mucho más suavecito. Y aquí, con ayuda de una espátula, vamos a ir mezclando. Ok. Agregando poquito a poco la leche. Leche, la que usted desee. Candy, con esta receta, ¿cuántos cangrejitos vamos a hacer? De los que estamos trabajando hoy, que no son tan grandecitos, me salen más o menos 7 a 8 unidades. Ah, súper bien. Sí. Súper bien. Va a depender mucho del tamaño que la persona haga los cangrejitos. Y por eso no se puede perder ningún proceso de hoy, porque les voy a enseñar cómo sacar los tamaños. Uy, sí. Sobre todo también, yo quiero ver cómo le da uno la forma de cangrejo. Exactamente. Y ahí es importante. Cuando le hacemos patitas, se les llama comúnmente cangrejitos. Ajá. Cuando no se le hacen, que son rectos, bajo otro proceso, que lleva mantequilla laminada y demás, son croissants. Ah, ok, ok, ok. Pues bueno, y para que la gente ahí no se me confunda, no tenga ningún problema en decirle cangrejo croissant, ¿verdad? No, no, no. Usted sienta ser relajado con lo que le guste llamar. Lo que sí me llama la atención es cómo le vamos a dar esa formita, ¿verdad? Que es lo que también la gente quiere ver en la casa. Sí, porque esa formita final que le vas a dar, pues obviamente depende mucho cómo se vaya a ver la pieza. Ok. Entonces, vean aquí, tengo esa masa que se ve así pegajosa. No se altere, no pierda la paz, porque así es ella. No le agregue más harina. Ok. De momento lo vamos a mantener así. Y la mantequilla la vamos a ir agregando en pedacitos. Luego nos toca amasar un ratito, ¿verdad? Ok. Para tener una masa que lo que vamos a hacer es ponerla a reposar en un tazón aproximadamente unos 30 minutos o menos y después empezamos a hacer las formas. Ay, buenísimo. Entonces, para que no se pierda, entonces, ningún paso de esta receta. Aquí tengo un poquito de harina, la misma. Ajá. Y lo que voy a hacer es pasarlo a la superficie para empezar a amasar. Ahora, repito, no le ponga más harina y es que cometemos ese error. Que la vemos muy pegajosa o algo así. Exactamente. Lo que vamos a hacer es amasar un ratito para poder hidratar esa proteína de la harina y que en un ratito ya tengamos una masa que sea bastante bonita. Buenísimo. Bueno, Candy, vamos a quedar hasta acá. Ahorita regresamos entonces porque hoy en La Cocina de Qué Buena Tarde, qué rico hacer unos deliciosos cangrejitos au croissant. Seguimos con más del programa. Y llegué, caí así en mi lugar preferido, caí así. Tati, bienvenida de Tabisú, que son los accesorios porque como, bueno, por lo menos a mí, Tati, yo soy de la que me cambia la luz y yo tengo que cambiarme absolutamente todo, aretas, anillos, todo. Y eso es que nos fascina siempre tener accesorios para todo. Claro, Nati, es que los accesorios, como dicen, son la cereza del pastel, ¿verdad? Un look súper básico, siempre lo digo, lo pueden accesorizar y ya lo llevan un montón. Lo llevan a otro nivel. Así como se pueden llevar también los bolsos, que estoy viendo por acá. Claro, es que hoy les vengo a contar una tendencia que está muy de moda ahorita, que es los collares o pulseras con dijes. Lo chiva de esto es que ustedes los pueden personalizar, pueden contar su propia historia a través de un collar o de una pulsera. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden decir, bueno, yo quiero, Tati, que mi collar tenga un ala de ángel porque me recuerda una persona que ya no está aquí con nosotros. Quiero que tenga un corazón, que tenga algo de fe, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito porque tenemos opciones como de cadenas, de collares, ya sea de perlas y demás. Y ustedes hacen el collar al gusto y presupuesto de ustedes. Y algo muy lindo es que, como en ese bolso, ahorita está una tendencia que es de accesorizar sus carteras. Lo que pasa es que esa moda empezó como con temas como muy infantiles, no sé, que le guindan un llavero de un peluche, por ahí le van y le asaltan a la hija y le agarran todos los chunches. Pero yo pienso como, ¿por qué andar con ese poco de cosas si podemos andar y accesorizar una cartera, como por ejemplo esa, con las mismas pulseras que ustedes tienen, bonitas, con piedras naturales, con dijes? Y si ven ese ejemplo que Nati está agarrando, esas son dos pulseras unidas que las utilizamos para accesorizar en una cartera y ya le dan completamente otro look, ¿verdad? A lo que es esa cartera. Y ya le ponen a ustedes su sello personal también con sus propios accesorios, creando y dándole pues una vida distinta también a esa cartera. Exacto. O como esta que está por acá, que está súper linda la cartera. Esa lo que tiene, bueno, la cartera de por sí ya es súper preciosa. Chivísima está. Sí, es lindísima. Súper cool. Y ahí le pusimos dos collares guindando. Entonces ya la hacen como más llamativa, como dicen Nati, ustedes le decoran como quieran. Y lo bonito es que pueden utilizar los mismos collares y pulseras que ya tienen para darle otro uso a las carteras. Me encanta. Una cartera aburrida, café o que tengamos por ahí. Muy lista o lo que sea. Ajá, ya la podemos accesorizar y hacerla más bonita. Y además agregarle como temas, ¿verdad? Porque a veces tenemos como muchos accesorios de playa, entonces voy a la playa y la puedo agregar. Exacto, de hecho, bueno, hablando de esa, vea esta pulsera, por ejemplo, es toda con dijes playeros. Ay, vean qué bonita que está. Y lo lindo es que la hicimos en acero, por si la quieren mojar, meter al mar y todo, no le va a pasar nada. Ahí está ya pues pensando en las vacaciones que se vienen para fin de año y demás, que usted pueda tener su pulsera y la pueda mojar y la pueda llevar a todo lado y nada le va a pasar. Recuerden que también usted lo puede encontrar en las redes sociales, así como lo tiene en pantalla en este momento y hacen envíos absolutamente a todo el país. También hacen creaciones personalizadas, ¿verdad? Exacto, Nati, y esta colección, como les comento, la idea es que ustedes personalicen sus piezas, sus collares y demás con los dijes que a ustedes les gustan y que creen su propia pieza y su propia historia. Su propia historia, y vean qué lindo, vean, este viene con la medallita de San Benito, por acá viene con su cerradura distinta. Y recuerden que, bueno, Nati les puede enviar absolutamente todo y les puede dar ideas para esos accesorios que ustedes quieren crear con Nati de Taviso. Nati, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y vamos a continuar con Gicho. El campo a su mesa y por eso queremos mostrárselo el día de hoy para que usted se antoje con nosotros de esos deliciosos productos de la marca Pro que usted puede conseguir en su establecimiento favorito, polpería, supermercados en todo el país, ¿qué le parece sentarse a disfrutar de qué buena tarde con unas yuquitas como esas con crema y cebolla? Que están, pero vean, espectaculares los que nunca pasan de moda, los platanitos salados deliciosos para disfrutar, acompañar hasta un arroz con pollo, comérselos así solitos. O, por ejemplo, por acá, también que me encantan las tradicionales yuquitas, pues, bueno, estos productos ya los pueden conseguir, como les decía, en su supermercado favorito. Sí, vea el empaque, véalo bien, ahora que usted va al supermercado, a la pulpería, diga, yo los vi en qué buena tarde y los quiero probar. Y yo, mi recomendación, esos de crema y cebolla son espectaculares, por supuesto, y gracias a la familia Pro. ¿Qué tenemos, Natalia? Más adelante en el siguiente bloque. Lo que tenemos, José Miguel, es la pausa comercial y vamos a hablar sobre los blazers, un accesorio que no puede faltar en su guardarropa, cómo combinarlos, me sirve con jeans, es muy formal, es muy informal. Todo eso más lo vamos a ver al volver de la pausa aquí en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! Antes de ir a la pausa, estábamos hablando de los blazers, mudan mucho, se pueden utilizar de manera informal, hay que tener y también qué colores tener. Por eso tenemos el día de hoy a la experta en moda, Karen Montes, que está por acá. Karencita, bienvenida. Muchas gracias, acá con este tema tan espectacular que son los blazers que no nos pueden faltar en el clóset. Yo tengo demasiados blazers porque para mí es como la combinación perfecta de todo. Sí, de hecho que no solo es la combinación, si andamos pensando en abrigarnos en la noche, es el toque de la cereza del pastel para vernos bien y abrigadas. Muy, muy, pero muy lindo. Hablemos exactamente de este blazer tan espectacular, su rayemelo en mayúscula, letra negrita, lindísimo. Ok, bueno, tenemos que tener blazer en fondo de armario, pero este no es un blazer necesariamente de fondo de armario, es porque si queremos resaltar y queremos vernos espectaculares, hay que tener un blazer como este, o puede ser uno plateado, puede ser uno de lentejuelas, pero es el blazer. Divino, está, pero, o sea, una cosa lindísima de locos. Y a ver, uno lo ve así y uno dice, ¿qué, solamente lo puedo combinar con ropa negra, entonces? Bueno, se puede combinar con lo que usted quiera, pero que no sean estampados. Ok, siempre con liso. Siempre con liso y este tipo de blazer, bueno, tiene una estructura como tipo Chanel, es una estructura que le da mucha elegancia y yo se los recomiendo porque ve que tienen hombreras, tiene el botoncito, tiene el toque dorado y definitivamente no va a pasar desapercibida en donde esté. Para nada. Aclaro, no es fondo de armario, es quiero andar con la estrella y verme lindísima. Lindísimo, lindísimo. Además de eso que tiene sus brillitos por ahí también, una cosa increíble. Este está disponible en varias tallas. Está disponible en varias tallas, SML y XL. Ok, ahí está para que entonces ustedes, ahorita que están viendo, le dicen, yo quiero el mío, pues ahí tienen en pantalla las redes sociales y número de teléfono para que lo encargue en este preciso momento porque le puede llegar hasta la puerta a su casa u oficina. Tienen envíos, ¿verdad, Caricita? A todo el país tenemos envíos, claro. Excelente. Vamos con el color preferido de mi mamá combinado con lo que ando puesto. Exactamente, ahí está. Bueno, este tipo de blazer es un blazer como un poco más corporativo. Ajá. Que buscan, necesito ir a la oficina, no me quiero sentir cargada, no me quiero ver muy elegante, pero por supuesto me quiero sentir cómoda. Acá está este blazer. ¿Qué tipo de cuerpo utiliza un blazer cortito? Las que no tienen las piernas tan largas. Porque lo que hace es que se vea de piernas más largas y por ende, si se ve piernas largas, se va a ver más estilizada y más delgada. Para este tipo de cuerpos es este blazer y tiene el, es de tres cuartos que nos ayuda mucho para comodidad para la oficina. Ok, ahí lo tienen hermosísimo. Además que esta combinación de colores que ya habíamos hablado en algún momento es muy, pero muy linda y está muy a la moda y en tendencia. Pero también hablemos de este que andas puesto, Canecita. Bueno, este blazer que ando puesto es el favorito de todas, porque este blazer no es como de tela tan elegante, entonces puede lucir para fin de semana, para tenis, para evento, para oficina. Yo diría que este blazer es el que me va a sacar de apuros y lo traemos en todos los colores. Es como un básico que siempre tiene que estar por ahí en el armario. Y viene otro de mis colores preferidos, este azul rey, lindísimo. Bueno, este azul rey es el mismo mismo del anterior, pero vean la combinación. ¿Por qué quisimos hacer diferentes combinaciones? Porque por lo general utilizan beige, blanco, gris, como colores un poco más neutros. Y yo quise traerle la propuesta de blazer, pero nada de neutros. Hacer combinaciones bonitas, porque ni siquiera ocupan maquillaje. Con solamente esa combinación ya se ven diferentes para la oficina, para una reunión, para un cóctel, para un evento. Se puede utilizar en muchos eventos. Lindísimo, lindísimo. Yo, bueno, este lo tengo con mangas y mangas. De todos. Me encantan. De todos los estilos. En serio que mudan muchísimo. Y a veces tal vez uno puede andar así y le agrega unas tenis porque quiere algo más sencillo. Y con tenis se ve súper bien y anda a los tacones y también lo puede elevar el outfit un montón. Jarecita, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Expreso en Desamparados, en el Centro Comercial del Sur y en Paseo de las Flores, frente al Más por Menos. Ok. Ahí facilísimo, no tienen pérdida alguna. Y bueno, para todos aquellos sapricistas, les hemos traído su outfit también. Acá está la combinación lila con amarillo. Esta combinación no puede pasar desapercibida. Y les quisimos traer una camisera porque la camisera también es de las prendas favoritas de todas las mujeres. Pero vea este blazer que es diferente, ¿verdad? Véalo como es, tiene hombreras, tiene un poco de estructura, ya es un poco más ejecutivo. Sin embargo, lo he visto con plataformas, lo he visto con tenis y con sandalias. Es la combinación que usted le haga. Sí, sí, a un final siempre se va a ver muy, pero muy bonito, va a vestir montones. Y también como estaba diciendo Karen, ¿verdad? Puede ser que tal vez usted no quiera algo pues tan formal y con tenis se ven súper lindos. Exacto, siempre y cuando las tenis sean blancas, no tengan otra combinación. Pero vean lo linda que se ve y en el caso de ella que tiene más amplias las caderas, este tipo de blazer nos ayuda a que se vea acinturada y más estilizada. Para que cuando escojan un blazer, analicen cuál es su cuerpo y qué quiero resaltar o qué quiero disminuir. Excelente, ahí en pantalla tienen los números de teléfono, perdón, de Karen, porque Karen también los puede asesorar. Si ustedes dicen, es que bueno, mi cuerpo, yo no sé, yo siento como que no me va bien la ropa y yo tengo mucha cadera o no tengo mucha cadera y demás, Karen les puede ayudar con todo el asesoramiento, ¿verdad? Claro que sí, la asesoría de imagen es importante. De todos los blazers que trajimos, ¿cuál es el que te resalta? Cuando encuentres el blazer que te resalta, todo cambia. Y también combinarlo con absolutamente toda la ropa, si es con el agua, que si es con vestido, que si es con pantalón, que si es con el agua short o demás, pues ahí se puede combinar de muchas maneras. A nuestras bellas modelos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, preciosísimas todas. Karencita, muchas gracias. Gracias, Nati, que Dios me la bendiga. Igual, muchas bendiciones. Y ustedes ya saben, a buscar su blazer preferido con Karen, que aquí les trajo muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones. Unos deliciosos cangrejos que trajo por acá nuestra querida amiga Candy. Y hoy usted está aprendiendo con nosotros. Así que, bueno, Candy, ¿qué hicimos rápidamente y qué vamos a hacer en este momento? Hicimos la masa, paso a paso. Recuerde que usted tiene que amasarla bien, que quede lisa, bonita, en batidora o a mano. La vamos a poner a reposar más o menos 30 minutos. Y ella va a estar más relajada y mejor para estirar. Esta es la que hice anteriormente. Entonces, van a ver que es un poquito que ella se contrae. Ah, ok. Porque a ella le está haciendo falta, pues, ese tiempo de reposar. Está estresada. Está como yo esa masa. Exactamente. Está estresada. Está estresada. Hay que darle su espacio. Eso, muy bien. Lo va a quedar más o menos así. Ven, es una masa que recoge bien. Entonces, vamos a tomar un poquito de harina y lo vamos a poner en la superficie, ahí donde usted trabaja en su casita. Ajá. Y con ayuda de un rodillito vamos a tratar de hacer un rectángulo. Ves que ella se contrae fácilmente. Entonces, el reposo que nosotros damos de un ratito. Era necesario. Sí. Y si donde usted vive realmente hace muchísimo calor, entonces póngala a reposar en frío. No importa. Ella está descansando. Ella no está creciendo ni nada. Crece, pero si la metemos en frío es para que la mantequilla esté un poquito más durita. Entonces, ahí usted con mucha paciencia lo que vamos a hacer es empezar a estirarla. Con ayuda de una regla es que vamos a sacar más o menos el tamaño que nosotros necesitamos. El grosor de la masa, pues ni muy delgadita ni muy gruesita. Porque si lo dejamos muy grueso, vean que ellos tienen como unas capas muy, muy seguiditas. Entonces, lo que va a pasar es que se va a abrir demasiado. Y si lo dejamos muy delgado, pues no hay capas. Ahí, ahí, ahí. Por eso hay que poner atención, ¿verdad? Hay que poner atención. Exactamente. Entonces, usted va a estirar en su casa este rectángulo desde el inicio, ya de aquí en adelante, Gillo, del ancho, por ejemplo, que nosotros queremos. Aquí tengo más o menos 21. Si lo llegamos a 30, mejor porque va a ser el tamaño exacto que yo tengo. Ah, ok. Y de largo, pues puede ser más, anda como en 30 o un poquito más igual. Entonces, volvemos a medir 24. Y muy importante, si usted en su casa dice, ay no, la estoy estirando y aún así se contrae. Entonces, vea, estíralo un poquito, le pone un plastiquito, se toma un café y sigue un ratito. Se espera. No pasa nada, ¿verdad? Ok, eso es de paciencia. Exacto. No la vamos a dejar ahí todo el día, pero ella puede descansar. Recuerden que esto lo pueden rellenar con torta de huevito, con jamón. ¡Qué rico! Lechuga, tomate, mano de piedra, pollo arreglado, carne arreglada, lo que usted quiera. O solito. Sí es importante, es al lado. Es al lado. Yo les voy a dejar con todo gusto en la variación de la receta que siempre les subo, pues como lo puedo pasar a dulce, ¿ok? Entonces, usted aquí en su casa va a medirlo bien bonito. Vamos a cortarle para hacer como una forma bonita. Y eventualmente voy a empezar a cortar mis rectángulos. Ah, ok. Ajá, por la cantidad de harina que yo puse en la base y porque ella está un poco estresada, ¿ves? Hacemos triángulos. Hacemos triángulos, exactamente. Usted los va a medir bien bonito. Los míos son de 8 por 30, más o menos, los que yo estoy haciendo. Entonces, ahí usted agarra esto con mucho cuidadito, le va a estirar esta primera parte, le damos vuelta y con mucho cariño usted los va a enrollar. ¿Que queden bien talladitos? No tanto, porque en este caso, como esta es una masa sencilla, sin laminar, si los estripas demasiado en la fermentación, o sea, cuando ellos crecen y cuando los vamos a unear, ¿sabes qué va a pasar? Se van a reventar. O sea, que se le dé vueltita, digamos, al grosor normal de ellos, ¿verdad? Lo que sí hago es lo siguiente, mira, yo pongo esto aquí, antes de seguir lo puedo estirar un poquito, lo ves que se estira bastante y sigo. Esto es una base más o menos, ¿ves? Ahí los vamos a poner y ya ellos van a fermentar más o menos, por lo menos una hora aproximadamente. Y ya tienen la forma que nosotros estamos buscando también. Exactamente, también puedes cortarlos aquí, como para que esas patas queden más abiertas y es para hacer lo que nosotros popularmente llamamos un cangrejo. Buenísimo, buenísimo, pues bueno, vean qué fácil explica nuestra querida amiga Candy, recuerde también que por ahí están apareciendo sus redes sociales, ya casi volvemos por acá también a la cocina, vamos a ver las tardes, la cocina de qué buena tarde. Y sí, hoy tenemos sección de maquillaje, Keila, bienvenida. Muchísimas gracias, Nati, por esta hermosa invitación, complacida. Vea, pero entonces es un placer, Keila, bueno, yo lo voy a invitar para que ustedes visiten las redes sociales de Keila, porque cuando estuvo en tendencia, lo voy a decir, cuando estuvo en tendencia, Azoka, que es un, para las chicas ya saben más o menos cuál real es, para mí el más lindo del país fue el suyo y el de Zora. Muchísimas gracias, hermosísimos, muchas felicidades, porque sabemos que son trabajos que se hacen en redes sociales de maquillaje de más de 15 días y demás, entonces se deben alabar. Keila, hoy vamos a hacer usos de labial, ¿verdad? Sí, Nati, ahora están muy en tendencia los rubores en crema y a veces decimos, es que no sabemos cómo usarlo. Bueno, podemos empezar utilizando un labial y a veces decimos, pero es que tenemos un labial muy fuerte, como es este tono, ¿verdad? Bueno, yo les recomiendo, y más que es un labial de larga duración, nos queda apenas, yo les recomiendo utilizar un poquito de labial con un poquito de base. Aquí yo... Vamos a ponerlo por acá para que lo puedan ver, más o menos, esa es la cantidad. Sí, y entonces lo que yo voy a hacer nada más es revolver aquí estos dos tonos, porque, bueno, aquí yo ocupo un poquito más de labial, porque ya veo que está muy... Muy sequito, pero porque es de larga duración, entonces se seca más rápido. Sí, entonces yo quiero aplicarle a ella, si se lo aplico puro, me va a quedar muy fuciado o muy moradito, entonces aquí yo voy más o menos como calculando cuánto yo voy a utilizar para no dejarlo tan oscuro. Ahora, las chicas que tienen temas... La mezcla, eso. Las chicas que tienen temas de rosácea, podemos utilizar colores coralitos, ¿verdad? Ok, ahí está. Igual ustedes pueden hacer como el tono que más les guste, ya sea más naranja y demás, y ahí lo vamos a ir colocando con palmaditas. Sí, son toquecitos. Yo voy a quitar el exceso y se lo voy a aplicar a mi modelo con puros toquecitos para ir de menos a más. Ok, y esto se puede hacer con brocha, con el dedito, como... Puede ser con brocha, con el dedito, con esponjita. Aquí yo voy a utilizar la esponjita y me va a ayudar mucho como a matizar, como a bajar un poco el tono. Si lo queremos menos rosadito, lo vamos bajando. Pero la idea es que el labial o el rubor que estamos aplicando en este momento no se note dónde inicia ni dónde termina. Se difumine completamente con el resto de la base. Eso nos va a dar que el rubor nos dure muchas, muchas horas, todo el día, de hecho. Sí, ¿verdad? Porque, a ver, yo que soy team rubor, o sea, yo la señora del rubor, esa soy yo, necesito que el rubor se me vea intacto todo el día. A mí me encanta. Y con ese tip, de verdad, les va a durar todo el día. Ahora bien, todo lo que se aplique en crema hay que sellarlo en polvo. Entonces, yo voy a utilizar un ruborcito para sellar ese rubor en crema que fue un labial. Y pongámosle que es que yo no tenía rubor de nada. ¿Yo lo puedo sellar con, digamos, mis polvos de color o con...? También, los puedes sellar. La idea es sellarlos para que ese ruborcito no se nos vaya a correr. Igual nos va a durar todo el día. Yo, de hecho, Nati, este labial se lo utilicé en los labios y lo utilicé como un delineador en los ojitos. Entonces, lo utilicé en los ojitos de rubor y lo utilicé como el típico labial. Tal vez el amor nos ayude cerrando el ojito un poquitito para poder notar ahí lindísimo como lo utilizaste también. Igual, nada más lo pasaste y ya lo sellaste. Y lo pasé, lo sellé con una sombrita color moradito para que nos dure más tiempo y listo. Aquí lo que yo le voy a hacer a ella prácticamente es sellar el resto del rostro, que hay que sellarlo con polvos sueltos, ¿verdad? Para que nos dure ese concealer que yo le apliqué. Polvos sueltos, perdón, que son traslúcidos. Así los pueden encontrar, ¿verdad? Exacto, traslúcidos. Y ya con eso, ¿qué pasa, Nati? Cuando decimos, uy, me pasé, apliqué mucho rubor, no hay problema. Utilizamos polvos sueltos o polvos traslúcidos y le caemos encima para bajar el tono. Lo que nunca tal vez hay que hacer es pasar como una toallita húmeda, ¿verdad? No, ninguna. Ahí ustedes lo pueden, a las chicas cuando les doy el taller de automaquillaje, yo le digo que en el maquillaje todo se puede corregir. Y si aplicamos mucho rubor, le caemos con polvitos sueltos o polvitos traslúcidos y vamos bajando ese tono. Yo siempre he dicho que los polvos traslúcidos son como un borrador, ¿verdad? Y entonces yo siempre cuando también estaba ahí en el taller le digo, esto es un borrador y usted lo va aplicando y usted va viendo cuánto quiere ir borrando y demás. Pero bueno, ¿cuáles son las redes sociales para poderlas visitar? Kay Makeup Artist en Instagram y también en Facebook. ¿Y también tenemos talleres de maquillaje? También tenemos automaquillaje, correcto. Ok, si ustedes pues quieren llevar algún taller de automaquillaje con Kay, pues ahí ya saben, la buscan en sus redes sociales, ahí tiene su número de teléfono para que ustedes también agenden su cita. Si quieren algún maquillaje en especial para estas actividades también que vienen de este fin de año, bailes de graduaciones y demás, pues Kayla con muchísimo gusto les puede atender. Muchísimas gracias, la modelo guapísima quedó y continuamos con más de Que Buena Tarde. ¿Usted se imagina una promo donde pueda ganar todos los días? Pues Oreo se lo trae, todos los días, escuche esto muy bien, quiero decirle a mi sobrino Matías que ponga atención a lo que está diciendo tío, ahorita en Que Buena Tarde. Todos los días podría ganarse un Nintendo Switch, así como lo están escuchando, escuche porque realmente quiero que todo el país se dé cuenta de esto. Uno diario, que buena promo, de verdad que sí, vea. Lo único que tiene que hacer es activar por ahí el código de los empaques que de hecho vienen súper identificados. It's me, Mario, súper identificados con esta súper promo para que queden participando y lo pueden hacer muy sencillo, activando su código en oreopromo.com. Es una súper promo, gente, se imagina un Nintendo Switch diario. Eso solo Oreo se los trae para que ya mismo puedan buscarlo en su abastecedor favorito y participar por esos increíbles premios que les trae Oreo. Gracias porque de verdad esa promo me encanta. ¿Y qué tenemos más adelante en Que Buena Tarde? ¡Qué bien! Llegó, llegó la niña Cristina. ¡Ay, qué miedo! Vamos a ver si terminamos por fin esa primera cita, Giyu y yo. Vamos a ver cómo nos va, si logramos esa prueba superada, niña. No se muevan, por supuesto, de la pantalla de su teletica. ¡Que no pare en la fiesta! ¡Don't stop the fall! ¡El líder de la favela! ¡Yeah! ¡Que no pare en la fiesta! Nada más llega. Estamos de regreso con más de Que Buena Tarde y un aplauso para Cristi, que como la pulsella quiere que lo hagamos todo bien en esta cena. Vamos a ver si lo logramos. ¿Qué es ese tenedor, Giyu? Para hacerme la cola. ¡Ay, no hay palabras! No, Dios guarde. O sea, ¿ya sució el tenedor? ¿En serio? Ahora hay que pedirle al género que traiga otro. ¿Cómo que en serio? ¿Ese pelo suyo? ¿Qué? ¿Tiene como 15 dedos en la barra? Está loca, ni que fuera el pelo suyo, que le pasan plancha día y noche. ¡Eh, no! Pero vea lo que lindo. ¡Es mío champocados y eso! ¡Ay, qué rico! Y nosotros en la cena así peleando. Así se imagina. Exacto, no, no, todo mal. Bueno, entonces quedamos ya, que ya pidieron lo de comer, ¿verdad? Entonces hoy vamos a practicar qué cosas se pueden manipular con las manos y qué otras es exclusivamente con cuchillo y tenedor, ¿verdad? Así sería como un perrillo, un pitbull, así agarrándole, ¿verdad? Este, la carne. Entonces, por ejemplo... ¿Qué le dijeron perrillo en televisión nacional? Sí, y tenemos que reconocer, ¿verdad? Pero por otros motivos. De perrillo comiendo. Sí, sí, ¿qué quiere? A ver. ¿Qué? Es que mi zanahoria tiene un puño de pelos. No son pelos, es que es gourmet, mi amor. El pelo es gourmet, vea. Ya, 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 ya. Un gallillo. Voy a hacerlo en otro. ¿En serio? No se va a ver, es el... Bueno, bueno, es un buen ejemplo. Si pasara esto en un restaurante... Yo le quito el pelo y sigo comiendo. Bueno, yo soy así, aunque ustedes no lo crean, yo soy muy relajada para comer y yo le quito el pelo y sigo comiendo. No, sí, de verdad, yo soy muy relajada. Pero si les pasa a ustedes en un restaurante, simplemente llaman al mesero discretamente, ¿verdad? No es así. Ni tampoco es Mae, ni tampoco es este... Ni mesero Rafael. Aplaudiendo, ni tampoco, ¿verdad? ¿Qué se hizo nuestro mesero Rafael? Hacemos contacto visual, levantamos la mano... No, Dios guarde. Y le decimos, caballero, sería tan amable y muy discreto de retirarme el plato y le dice ahí disimitadamente. ¿Me cero? Pero no hacemos un espectáculo para que todo el mundo se entere que hay un pelo en la sopa. Como algo así, entonces. ¿Me cero? Ope, ¿un pelo ahí? No. ¿De buena zanahoria? No, muy feo. No, no. No, y en ese caso se tiene que llevar todo el plato. Así como le hizo Gino, no. ¿Me la trae? Vea, salga. Yo voy a hacerlo bien como usted acaba de explicar. Me cero, disculpe. Es que vienes que iba a comer muy degustosamente, pero me dio un asco terrible ver ese pelo ahí. ¿Se me lo puede cambiar? Sí, claro. No, 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 no. Lo único es que el mesero retira el plato a la izquierda. Oiga, mesero, ¿está escuchando? El mesero retira el plato a la izquierda y no con la mano así modelando, ¿verdad? Es Mr. Universe, Mr. Universe. Entonces, usted aquí, primero, no le pone la colita aquí a la comensal, sino que la abraza. Ay, ay, ay. Y este mesero, esta mano, la que sobra, la pone atrás. ¿Él me abraza? Es como que la abraza, ¿verdad? No le pone la colita, sino que la abraza. Él me abraza. Y hace de esta manera y retira el plato. Después del mesero me va a abrazar. Ok, adelante. El mesero suelo. Sí, disculpe, mesero. Caballero. Caballero, si es el nombre perfecto, ¿verdad? Don Rafael, así, gracias. Es que vieras que yo iba a comer muy delicioso mi comida, pero me pareció muy asqueroso ese pelo que está aquí. Entonces, quisiera ver si me lo puede cambiar. Excelente, muy bien. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias y se lo lleva. Don Rafa, muy bien, con mano atrás. Muy bien. Ahora, si quiere, me lo devuelvo. Nada más, un tip para meseros también. Vamos haciendo like. Como el dedito aquí haciendo like, no tocamos con el dedo la línea higiénica del plato que es esta, ¿verdad? Muchas veces viene el plato tan lleno que el mesero viene poniendo el dedo encima del arroz. Entonces, vamos haciendo like. Pero bueno, ese es otro, ¿verdad? Y coloco el plato, ¿verdad? Mano atrás. Bueno, en este caso tengo que colocarlo. Voy a hacerlo a este lado para que se vea bien a cámara y no tape. Pero es de este lado. Pero digamos que sirve por la derecha y se retira a la izquierda. Entonces, coloco y arrastro. Gracias, tu mamisera. Arrastro para nunca meter los dedos en el plato. Muy bien. Ya después de esas ridículas de un pelillo, ya podemos comer, ¿verdad? Es que era así poco de pelo. Pero usted no puede hablar, Gillo, con los cubiertos así en la mano como si fuera un maestro de una orquesta sinfónica nacional. Ni tampoco me esté señalando con el cuchillo, Gillo. ¿Esto no es un cuchillo? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama espátula o pala de untar. ¿Eh? ¿Puedo señalar? Ay, no le hagas así. ¿Qué impacto? ¿Verdad? Es para untar cualquier spread o una mantequilla o una helada. Ay, qué impacto. Jamás se pelean con la comida porque la comida es sagrada. Todo es. Y Cristi lo sabe. Es para uno de los huevos duros hacerles así. Y le hagas los huevos. ¿De dónde sacó ese huevo? De la bolsa. ¿Pero qué se cayó? Nati le tiró. Una salchicha. Una salchicha. ¿Qué impacto? ¿Le tiró una salchichilla? No. Vean, si se les cae algo en el restaurante, ahí lo dejan. A mí yo se les cae una salchichita. Y si estuviéramos en una casa de habitación que no tiene. Qué impacto. Que no tiene. Vean que por eso no me volvieron a llamar de buen día, ¿verdad? Gracias. Entonces, por culpa de una persona que conozco. Entonces, este, ya me desconcentré. Ajá. Ahora, si estamos en una casa. Que no la volvieron a llamar de buen día. No, no. Por una pachuca y que estando vueltas en redes y en TikTok y todo, me da una vergüenza. Vea, que si se nos cae la comida, ¿qué pasa? Sí. Si estamos en un restaurante, lo dejamos ahí. Sí, pero si estamos en una casa de habitación y la señora no tiene servicio o gente que le ayude, uno se agacha y lo recoge. ¿Y sí? ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Si este delicioso muffin. Carísimo, trate eso. Se cae ahí. La regla de los cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, como le digo, yo soy igual. Yo la sacudo y me la como igual. O sea, no pasa nada. A ver, a mí se me cae este y yo, dijo, que lo recoja quien quiera, pero se me cae este y yo no, ¿ah? Ah, sí, sí. El postre. No, no. Qué delicia. Bueno, no, ya ahí. O si se me caen las papitas tampoco. Si estamos en un restaurante, nos podemos pedir otro, pero en una casa de habitación no, porque no sabemos si la dueña tiene otro postre y uno pidiéndole más, ¿verdad? Eso es lo que no se puede. Una buena pregunta. Sí, todas las que quiera. Digamos, uno tiene que ser divertido en la cena, entonces yo puedo hacer, ¿qué hay de nuevo, viejo? No, jamás. No, una cosa es divertida, otra cosa es ser ameno. Sí, solamente vamos a tocar o manipular con las manos como pan, bollería, ahora que estaban hablando de los cangrejos, eso se come con la mano, vea ese sándwich, por ejemplo, una hamburguesa. Digamos, esta es una pregunta de examen para los dos. ¿Cómo me como la comida rápida? Con la boca. Sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Con la mano o con cubiertos? Con la mano. Y la respuesta es, depende del escenario donde esté. Si usted viene bajando, usted está en las fiestas populares y se viene bajando de la tagada, ¿verdad? Y está el trailer ahí de los pollitos, si quiere se come el pollito así con el hueso y con la mano ahí, con un papelito porque se viene bajando la tagada, imagínese la baranda, la tagada, qué cochinada, está súper sucia. Entonces, agarra un papelito, una servilleta y se come el hot dog o la, ¿verdad? Ajá, las papitas o lo que sea. Pero si usted está en un restaurante, cinco tenedores, que son la clasificación, por lo menos en Costa Rica, más elegante, jamás le van a dar un pollo con hueso, siempre va a ser filet de pollo. Eso es una mala crianza, eso pasa a los todo incluidos. Ay, sí, vamos a hablar un día todo incluido, por favor, como si se hubiera anunciado la tercera guerra mundial, por favor, Gicho. Ay, no hay palabras, eso no existe. Es que, como yo sé que es caro, no almorcé para venir hoy a comer bastantes. Bueno, vamos a hablar de eso si quiere la próxima. Vamos a hablar de los todo incluidos, en serio, por favor. Eso es terrible. Usted no sabe cuándo fuimos un todo incluido, la primera vez de estos. No, no, no. ¿Así? Y el postre ahí de aquí. Mírate en un crucero. Ay, no, no, no. Viera choche en un crucero, gente. Pero si ahí está el buffet parqueado y no va para ningún lado, usted se puede levantar 48 veces. Ay, ya más de una vez se lo quitan a uno. Ay, Gicho, por favor. Bueno, a ver, eso no va así, gente, así. Vea por ejemplo un pretzel, ¿verdad? Un pretzel que es de origen alemán y todo eso. Nosotros podemos comerlo con las manos, todo que es, digamos, palitos de esos como que ponen en las cacerías. A ver, tengo una pregunta. Palito de pan con la mano. A ver. Sí, adelante, Nati. A ver, si yo estoy, digamos que Gillo me invitó a una ventanita a comer pollo. Ok, qué lindo, sí. Una cosa linda, ¿verdad? Entonces, de ahí yo lo acepté. Pero, eh, y yo así, de ahí, ¿verdad? Yo, eh, está bien dejar la ventanita a comer pollo. Todo bien. Digamos que sí lo puedo comer con la mano. Sí. Pero si él me invitó al restaurante que se llama Chondalera, no sé qué, y me sirven así la comida, yo no puedo. Jamás. Con cuchillo y tenedor se acerca lo más que pueda. Al hueso y lo que quedó ahí, ya. ¿Y qué pasa? A ver, esto es así. Es que tampoco yo voy a permitir que en el hueso haya carne todavía y que se lo lleven así. No, ahí lo deja. Vea, si usted quiere su casa así encerrado, que nadie lo ve. Se chupa el hueso, ve toda la tarde, qué buena tarde, con el hueso en la boca, hace siesta y pone el huesito abajo de la almohada, mire, con lo que usted quiera con ese hueso. Pero en un restaurante usted no puede hacer eso jamás. No, señor. Un día chupé tanto un hueso, porque estaba buenísimo. ¿Y qué? Que se secó. Ay, ¿cómo va a ser? Con un perrillo, ve, como un perrillo. Ahora. ¿Y sabe qué hacía? Le iba a echar sal para dejar los trozos ensaladitos y eso no lo olvidaba. Tengo una pregunta, porque es que esto lo hizo mi abuelita. Sí. Ay, sí. ¿Es en serio? Pobre abuela. ¿Es en serio? Pues ya no está para que se defienda. No, sí está. Bueno, salud. Salud para mi abuela. Vea, yo le invité un día, ¿verdad? Y entonces era una cosa así y se le salía todo el chocolate, Nutella y no sé qué. Y entonces ella le encantó. Y entonces ella se lo comió y empezó a raspar el plato. ¿Verdad? Porque ella le huela. Yo, porque la abuela. Pero ya un pronto otro yo la veo con el dedo. Ah, sí. Abuela, ya estuvo bueno. No le ofrecemos. Ya estuvo ya. Sí. Y después los codos no pueden estar disparados. Los codos tienen que estar siempre aquí, pegados al cuerpo. Y aunque no tenga nadie en la par. Pero recto porque está como un camello así, ¿verdad? Cuide la postura siempre. Además, está muy pegado aquí. Eso está muy pegado. Hay mujeres que parecen que el busto les pesa y ponen el busto en el filo de la mesa. No, eso no se hace. Yo no lo hago. Ya llegué. No digas. No. ¿Verdad? Sí, en el plato. Yo las he visto también. Bien. Entonces, por favor, una distancia correcta. No. Y saben que Neto tuvo razón un día de estos que habló de Brasil. Ajá. Porque está correcto con cubiertos la pizza. Amás. Porque en algunos lugares, depende del lugar, si es muy elegante el lugar también, la pizza a veces en esos lugares es flácida, no tiene cuerpo, no es una pizza, es artesanal. Y se empieza al revés, pero no voy a decir eso. Ya le voy a decir eso. Entonces, en buen día, yo quedé tromada. No. Se empieza de acá, de la parte más angosta del triangulito. Para que después no me digan ya. Y bajo los codos, bajo los codos, todo lo que sea en forma de pie. Qué difícil. En triángulo, empiezo de la punta más angosta. Ajá. Ok, de la puntita. Ok. Profe, digamos. Ok, sí. Ya yo no me quiero comer la zanahoria y los hongos, ya no quiero. Ok. Les hago así para que me pongan los que siguen. No, jamás. No. Ahí no deja. Pero buena pregunta. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Ponga su comida ahí otra vez. Si usted deja mucha comida en el plato, se puede salir el chef a decirle, caballero, disculpe, veo que dejó mucha comida en el plato. ¿Me podría decir que algo estuvo mal? Sí. ¿Qué estuvo mal? No me gusta el sabor de esto. Ah, ya, esos son mañitas, bella. Maña no. La etiqueta admite solo tres cosas. Por convicción, por salud y por religión. Nada más. Y hay otro pelo en su plato. Y ese pelo es chiquitillo. Ese es de dudosa procedencia. Ahora, niña, tengo. Y nosotras dos tenemos el cabello largo. Hay un pelo en mi comida, dijo el sopilote. Por eso. A ver, tengo una pregunta, niña. A ver, yo estamos aquí comiendo, ¿verdad? Y entonces resulta que yo digo, porque esto lo hacemos mucho, ¿verdad? Y que no me diga ya, Pepe, que estuvo así el miércoles comiendo. Uy, cambiamos de plato. Jamás. Papá o a los dos. Eso no existe. No existe, no existe. No existe. No, no, no. Eso no se hace. No. Porque es que queremos comer. Eso no existe. Vea. Derecha, Nati, con la que escribe. ¿Cuál es la derecha? Derecha, con la que escribe. Sí, yo aquí. Pero estoy con el frente. No, entonces, no, pero no mueve el pollo. Lo que mueve es el plato. Ay, qué inteligente. La próxima semana vamos a dedicarse al postre y a la hora de la corte. El café y el té. Y pagar la cuenta. Y pagar la cuenta. Muy bien. Ok, traigarina. Ay, ay. La otra semana traigarina, ¿oyó? Ay, qué impasto. Vamos a hacer una pausa en ese momento. Yo ni busco más. Yo tengo calor. No me hace simple y yo pago todo. Ay, qué vergüenza. No tengo calor. Si tú me dices ahorita que me quieres a... El líder de la favela. Estamos de regreso. Y qué buena tarde, por supuesto. Y en este momento vengo a invitarle a toda la gente linda de Jicaral. Ponga mucha atención porque voy a estar por allá por primera vez. ¿Dónde? En Casa Malibur. Este viernes 30 voy a estar por ahí compartiendo con todos ustedes. Toda la gente de Jicaral. Tienen que llegarse por allá. Aquí la vamos a pasar increíble. Y el sábado 31 a la gente de Ciudad Quesada en San Carlos. Voy a estar allá en lo que es Descorche también con mi proyecto Baile y Favela. Siempre que voy por allá es un fiestón. Así que nos vemos este fin de semana. Para más informaciones, meto Rangel CR Instagram y estamos en contacto. Seguimos con más, chiquillos. Qué ganas de que haya un campo de ese carro para irme para todos esos lugares. Qué bueno. Pero vean, lo que sí hay es muchísimo campo para que hoy a las nueve de la noche no se vaya a perder el heredero. Porque ya su oficial inició el día de ayer. Y aquí les tengo un resumen para que usted no se pierda los mejores momentos. ¿Qué hace tan temprano la policía aquí? ¿Policía? Registrar mi casa por los desmarillos de esta señora inspector. Ferit sería incapaz de hacer algo así. Mi hija me envió un mensaje de texto. Dijo que la tenían aquí contra su voluntad. Miren, tengo el mensaje. ¡Basta! Ferit. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya desayunaron? ¿Y tú qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que hizo, señor? Nuestro apellido. Se volvió la burla de muchos programas de televisión. Solo hay un modo. Ferit tendrá que casarse de inmediato. ¿Qué pasó? Mi tía está obsesionada con casarte. Y después me querrán casar a mí. Está bien que me case. Ella haría algo bueno y yo estaría salvada. Te salvarás cuando te cases. Igual que mamá. Solo mírala. Si él dice que te casarás, así será ella. Papá Ferit. Dice que el heredero es apellido Rodríguez. No, yo vi que era apellido Romano. Te has vuelto la vergüenza en los programas de televisión con ese nuestro apellido. Con ese apellido el paro. Apellido Rodríguez. Que vea, tiene que hablar con Candy, majadero, nervio. Ay, Candy. Candy, vea, están deliciosos esos cangrejos. Pero primero que todo, quiero que la gente sepa que puede llevar cursos y aprender muchísimo. También visitarla usted. Así que cuente a la gente cómo hace para contactarla. Nosotros estamos ubicados en Heredia en Barba. Ahí tenemos nuestra tienda de suministros de cositas para pastelería y cocina. Buenísimo. Y la academia que también damos cursos. Por cierto, tienen que estar muy pegaditos a nuestras redes sociales, Facebook, Chef Candy, al igual que Instagram. Porque venimos con sorpresa para la gente que usualmente no nos puede visitar en cursos físicamente. Les tenemos una sorpresa bien bonita. Ay, qué bueno. Todo lo que son las recetas que hacemos acá, las posteamos ahí. Entonces, esta, la variación para que lo puedan hacer dulce, la recomendación de la harina, todo lo van a encontrar ahí. Ah, pues bueno. Aquí tenemos esto, esta bandejita, acuérdense que ustedes lo van a poner a fermentar, lo van a barnizar con huevo. Le ponen un poquito de ajonjolí ahí arriba. Los míos tienen ajonjolí y otras semillitas ahí diferentes. Dicen buenísimo. Y los vamos a unear más o menos unos 15 minutos a 180 grados centígrados. Y después es esto lo que usted va a obtener. Vean los qué lindos que son por dentro. Qué barbaridad. No, no solo lindo, lo delicioso que huele, lo lindo que me amane. Espectaculares. Entonces, usted en su casita lo arregla a gusto. Vamos a ponerle un poquito de salsita rosada. Le pueden poner lechuga. Lo tradicional, porque en realidad recuerden que esta versión que estamos haciendo ahorita es meramente salada. Ya si usted lo quiere hacer dulce, es esa variante que les voy a dejar yo en mis redes sociales. Pues bueno, está apareciendo por ahí para que usted los pueda seguir. Le haga todas las consultas a Candy. Agradecerle desde ya que estuviera con nosotros. Hoy que nos hizo ya casi bien el cafecito. Porque nos hizo una bandeja. Un aplauso para Candy, compañeros. Candy, muchas gracias, Candy. Nos hizo toda una bandejita de cangrejos. Y quiero que ustedes vean por acá. Porque vean qué bonitos que se ven. Ya casi vamos a, como dicen, a entrarle como tiene que ser. Así que bueno, Candy, de verdad, muy agradecidos. Un aplauso para servirles. Y nosotros recordarles que mañana tenemos programazo y no se lo pueden perder a las cinco y veinticinco. Natalia Rodríguez. Se cuidan montones. Un beso gigante para todos ustedes. Y bueno, nos vamos. Un beso para todos. Gracias a los amigos de las redes sociales. Nos vemos mañana en el mejor programa de las tardes. La Heredera Rodríguez. El apellido es Alfaro, el del heredero. La vergüenza en la tele. La Heredera. Siente el poder.